Hola, muy buenos días. Para mí es un placer estar en este Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública hacia una transformación digital esencialmente humana. Esta mañana hablaremos sobre las tendencias y desafíos de la gestión pública en contextos digitalizados. Primero, un abordaje sobre las tendencias dentro del sector público, luego algunos desafíos generales, desafíos a nivel más macro con enfoque sistémico y además a nivel micro en las instituciones y cerramos con unas consideraciones finales. Empecemos entonces hablando un poco sobre esos desafíos a nivel general y esas grandes tendencias que se nos presentan el día de hoy en nuestras economías y en nuestros países. Principalmente el entorno actual es posible identificar una serie de macro tendencias de cambio que nos van a afectar en los distintos ámbitos y posiblemente ya nos están afectando, ya sea en el ámbito social, en el ámbito económico o el ámbito ambiental. Y estos elementos evolucionan de manera acelerada, incluso disruptiva, lo que está provocando profundos ajustes en la vida de las personas y las organizaciones. El sector público no está exento de ello. Es común mencionar el tema del cambio demográfico, mencionar el tema del cambio climático, el endeudamiento público, la escasez de los recursos y la organización acelerada. Y también la cuarta revolución industrial, la cual presiona hacia la digitalización. Ante este contexto, es importante considerar que estas tendencias no evolucionan de manera independiente. Todo lo contrario, interactúan de formas complejas, generando un futuro mucho más incierto. Nuevas necesidades van a ir surgiendo e interactuando con la institucionalidad pública y la tendencia es muy clara. La digitalización y más aún, la transformación digital es un proceso de hoy. Y entonces pongamos atención también a algunos elementos. Por ejemplo, nos encontramos en una economía que presenta una debilidad fiscal bastante amplia. Los espacios cada vez son menores y parece ser que la digitalización y la transformación digital nos podrían brindar alguna oportunidad en cuanto a mejorar la eficiencia. Y entonces nos hacemos la pregunta hacia dónde vamos como sector público. Y tenemos algunos ejemplos interesantísimos. Por ejemplo, se cuentan con millones de datos que se generan diariamente mediante las transacciones de las personas. Las aplicaciones de Big Data en la formulación, gestión y evaluación de política pública son cada vez mayores. Y esto sin considerar los avances en los software, los avances en las herramientas tecnológicas que nos permiten hacer análisis cada vez mucho más profundos. Y posiblemente vamos a ir ajustando el famoso 80-20 en el cual decimos que 20% para análisis y 80% preparando la información y los avances nos van diciendo que cada vez ese tiempo va a ser menor y podemos hacer análisis mucho más robustos. Por otra parte, la digitalización de los servicios se ha acelerado y de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero no omitamos el señalar los avances en telesalud, teleeducación, aplicaciones web u otros servicios que mediante tan solo un clic están al acceso de las personas. Pero este proceso no viene solo. La digitalización de los procesos es núcleo de la digitalización de servicios y es un engranaje que debe afinarse, de forma tal que dicha digitalización también permea aquellos controles necesarios para su óptimo funcionamiento. Debemos ser conscientes, posiblemente no podamos digitalizar ningún servicio si no hemos digitalizado procesos y más aún si no los hemos estandarizado, si no están en manuales, de forma tal que hacia ahí posiblemente es donde se direccione el sector público. Pensemos ahora en que esto nos va a ir generando grandes desafíos y estas tendencias nos marcan desafíos mucho más importantes y ante este contexto lo primero que debemos señalar es que hablar de un contexto digitalizado es hablar de una transformación digital. Y posiblemente durante este congreso escucharemos a lo largo de los días que la transformación digital va más allá de la tecnología y que incorpora todos aquellos elementos culturales, procesos y estrategia y claro tecnología, pero está como un enlabón más dentro de dicha transformación. La incertidumbre y la volatilidad del entorno sumado a aquellos desafíos sistémicos y los institucionales deben abordarse con una perspectiva desde la transformación digital, tomando como punto de partida las necesidades públicas con un enfoque de servicio a la ciudadanía. Y es que han pasado durante estas fechas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la pandemia del COVID ha ratificado que la incertidumbre y la volatilidad es parte de la nueva normalidad y más aún ha impulsado la transformación digital. Y es que veamos cifras bastante reveladoras. Por ejemplo, durante esta emergencia, según datos de la Contraloría General, un 72% de las instituciones públicas reportan modificaciones a algún proceso o procedimiento que antes se ejecutaba de manera presencial o física y que ahora se realiza de forma digital. Por otra parte, solo el 29% de estas entidades ha requerido realizar algún ajuste adicional a las tecnologías, lo cual ha implicado gastos. Sin embargo, evidencia lo señalado en cuanto a que la transformación digital trasciende lo tecnológico. Mucho implicado simplemente ajustes en procesos y ajustes y aplicaciones de herramientas que ya contaban las organizaciones. Y es que sin duda la actual pandemia ha implicado ajustes en la forma en que se prestan algunos de los servicios. De modo que muchas entidades han recurrido al uso de herramientas tecnológicas que le permitan facilitar a la ciudadanía las gestiones y recibir esos servicios públicos sin la necesidad de desplazarse hacia estas entidades. Y estos ajustes conllevan muchos cambios en la interacción con las personas hacia la utilización más intensiva en el uso de plataformas digitales y redes sociales. Y ante esta situación, surge con mayor fuerza algunos desafíos, tanto a nivel de institución como a nivel del sector público en general. Es importante darle un foco y verlo a un poco más a detalle. Y empecemos con esos desafíos que parecen ser sistémicos y que posiblemente van a trascender al mismo sector público. Y cuando hablamos desde una perspectiva más general y agregada, sobresalen aquellos desafíos que se asocian a la brecha digital, a la seguridad cibernética y a la capacidad de infraestructura de las telecomunicaciones, los cuales podrían incidir sobre la continuidad en la prestación de los servicios públicos. Y estos desafíos no son menores, son desafíos de impacto que podrían estarnos afectando a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la brecha digital se refiere a la diferencia entre quienes tienen acceso de calidad a las tecnologías de la información y comunicación y quienes no la tienen. Y en este contexto de pandemia ha sido muy importante. Según la última medición del índice de brecha digital, Costa Rica evidencia un nivel medio para el año 2018. Por su parte, según el índice de progreso social, nuestro país y principalmente algunos cantones muestran una brecha importante en cuanto a su relación con acceso a la información y a las comunicaciones, donde el 28% de estos cantones mantienen valores inferiores a 70. Ahora bien, por cuanto a la seguridad cibernética, esta se refiere a la protección de la información que se encuentra, se procesa y se transporta por sistemas de información interconectados. Por ejemplo, durante los dos primeros meses de la pandemia, se identificó incremento de los ciberataques en un 150% a nivel global, particularmente en los sectores de salud, infraestructura y redes móviles. Además, si nos focalizamos en Costa Rica, se sufrió aproximadamente 32 millones de intentos de ciberataques en los primeros tres meses del año. Posiblemente ya a esta altura se han duplicado y se debe tener en cuenta que la ciberseguridad depende no solo de los departamentos de tecnología de información y la solidez con la que cuenta, sino que también de las personas encargadas de brindar los servicios públicos y que estos tengan una mayor educación sobre los principales riesgos y las transformaciones de prevenir posibles ataques. Y es que en cuanto, y por ejemplo, cuando hablamos de la capacidad de la infraestructura de las telecomunicaciones, nos estamos refiriendo principalmente al medio físico a través del cual fluye el internet, incluyendo cables telefónicos, submarinos, satélites, microondas, tecnología móvil. Y durante los dos primeros meses de la pandemia, se identificaba un incremento en el tráfico de datos de al menos un 20% a nivel mundial. En Costa Rica, por ejemplo, con cifras de los reportes de las empresas de telecomunicaciones, se señaló que durante el primer mes hubo, existió un aumento nacional de al menos un 40%, y este incremento implica una mayor exigencia para la infraestructura de las telecomunicaciones, tanto en su capacidad como en la calidad del servicio. Porque veamos, de no poder satisfacer esta mayor demanda, el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas se podría haber afectado. Su continuidad, la prestación de los servicios, los tiempos de atención, así como la efectividad de algunos factores, por ejemplo, como el teletrabajo. Por tanto, como parte de la atención de la brecha digital, por ejemplo, debemos promover la inclusividad, el esfuerzo de llevar telefonía e internet a todas las zonas donde se presenta una mayor brecha, bajo la premisa siempre de un acceso y servicio universal a poblaciones vulnerables. Y acá podemos encontrar a las familias de escasos recursos, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Asimismo, es de vital importancia mejorar las capacidades de ciberseguridad en las instituciones públicas, incluyendo monitoreos constantes, planes nacionales sobre esta seguridad cibernética y cooperación público-privada. Además, se encuentra el desafío de anticipar la demanda de servicios de telecomunicaciones y, de esta forma, prevenir la congestión y la saturación del servicio. Esto sumado a lo de aumentar el ancho de banda, el fortalecimiento de la capacidad de recuperación y de las redes sociales. Sin duda, se ha puesto en estrés muchísimos de estos desafíos y los estamos viviendo y posiblemente tendremos que hacer alguna evaluación referente a los resultados después de esta pandemia. Pero ahora hablemos de unos desafíos un poco más micro. Hablemos a nivel institucional y es que los desafíos en las instituciones se pueden derivar de diferentes elementos. Como se ha mencionado, son elementos cruciales para la transformación digital. Por ejemplo, según un análisis realizado por la Contraloría, aproximadamente el 39% de las entidades consultadas no cuentan con un plan estratégico de tecnologías de información que se alinee a la planificación institucional. Y esto, por supuesto, que denota un rezagio importante en cuanto a la estrategia como uno de los elementos básicos de dicha transformación. Por su parte, la alineación de la visión estratégica con las personas y su entorno cultural toma relevancia debido a las dificultades que presenta transformar el comportamiento humano y de modo que éste se adapte a las nuevas herramientas y procesos para brindar los servicios públicos. Los resultados de la consulta realizada por Contraloría muestran que solamente el 50% de las entidades tienen un plan de capacitación destinado a fortalecer continuamente las capacidades. Tanto en el uso de las herramientas tecnológicas y aún con un mayor desafío, se encuentra el desarrollar aquellas habilidades blandas y propiciar, por ejemplo, un entorno más innovador que permita a las entidades un mayor aprovechamiento de la transformación digital. Como el tercer elemento básico para esta transformación digital que se convierte en estos momentos en todo un desafío son los métodos y los procedimientos. Tal y como hablábamos, es imposible pensar en una digitalización de servicios si no tenemos métodos y procedimientos claros y, por ejemplo, según la consulta, solamente el 66% de las entidades cuentan con manuales de procesos documentados, lo cual podría incidir en la forma que se desarrolla la estrategia institucional para la transformación digital. Y es que uno de los desafíos en este ámbito es el rediseño de estos métodos y procedimientos que agilicen el quehacer institucional, para llegar a cumplir con una visión sobre la transformación digital de cada entidad y, más aún, para lograr el cumplimiento de los objetivos de todas las organizaciones. Ahora bien, sin olvidar la tecnología, el 80% de las entidades públicas consultadas cuentan con una estructura formal de tecnología desde la información, lo cual es fundamental, más si se tiene en cuenta el liderazgo que deben ejercer estas unidades para que a través de la especialización técnica se puedan identificar los cambios que aporten un mayor valor, tanto para la entidad como para la sinergia con los demás esfuerzos institucionales. Como hemos visto, en este breve barrido que hemos hecho sobre algunos desafíos, es importante mencionar algunas consideraciones finales. Particularmente, para realizar esas consideraciones, siento que debemos partir, como punto número uno, que las necesidades ciudadanas en contextos tan volátiles van a ir configurando de manera acelerada tanto el accionar del sector público con la ciudadanía como la ciudadanía con el sector público. Y esto obliga, prácticamente está obligando a que el sector público sea más flexible y presente una apertura importante para alcanzar el beneficio social. La transformación digital parece ser un elemento clave en este momento para alcanzarlo. Recordemos que estamos en un contexto de mucha estresidad fiscal y eso no nos va a permitir desarrollar algunos de los proyectos que se tenían pensados. Sin embargo, se pueden optimizar muchos procesos a lo interno de las organizaciones de manera que se aprovechen de mejor forma los recursos. Y es que en cuanto a lo sistémico, la visión de mediano y largo plazo es necesaria como sector. Creo que debemos dejar de pensar que somos instituciones aisladas y empezar a pensar como instituciones conjuntas. Y los trabajos conjuntos como sector van a derivar mayores beneficios que las sumas de los esfuerzos individuales. Principalmente cuando estamos hablando de una transformación digital y cuando tenemos desafíos tan globales y tan macro que podrían afectar de forma transversal todas las instituciones. Y es que a nivel de instituciones también se encuentran importantes desafíos como ya los vimos. Y en este contexto digitalizado es importante que desde el punto de vista de los cambios que se requieran, se afronten con liderazgo las organizaciones públicas. Es decir, se necesita adquirir una serie de habilidades y competencias, valores y hasta modelos mentales que permitan convertir los desafíos en oportunidades, siempre con una responsabilidad y ética. Y dejando de lado las estructuras organizacionales clásicas, sino que siendo más flexibles y abiertos y con una alta capacidad de adaptación. Es importante que a nivel institucional empecemos ya. Algunas de las brechas que hemos encontrado y que se han evidenciado a lo largo de las distintas encuestas y distintos documentos, es importante que empecemos a afrontarlas. Y finalmente, me parece relevante, el poder garantizar la continuidad de los servicios públicos bajo un enfoque en las oportunidades y un enfoque en las personas usuarias, lo cual debe ser un punto de partida. Siempre tomando en consideración el objetivo de las instituciones y el objetivo para el cual están siendo creadas. De verdad, hasta este punto, muchísimas gracias. Realmente espero que les haya gustado y que les resulte bastante útil. Ha sido todo un placer. ¡Gracias!